No hay penas que sufre el hombre que no sean por una ingrata Por ella el hombre es muy hombre o se hunde en la vil desgracia porque se tira los vicios y a veces hasta se mata Por ellas, por una de ellas Miren nomás como vivo Primero me dio sus besos y hoy solo me da su olvido ando que me lleve el diablo por rungos desconocidos Y la quiero y la quiero olvidar pero más se me mete en el alma hasta en sueños la vuelvo a besar ya no puedo vivir sin mirarla en mi pecho ha clavado un puñal y eso hará que no puedo olvidarla y la quiero y la quiero olvidar pero más se me mete en el alma hasta en sueños la vuelvo a besar ya no puedo vivir sin mirarla en mi pecho ha clavado un puñal y eso hará que no puedo olvidarla en mi pecho ha clavado un puñal y eso hará que no pueda olvidarla y eso hará que no pueda olvidarla